Con una exposición que recopila 30 años de trayectoria, el escultor mexicano Javier Marín presenta en el antiguo colegio de San Ildefonso, Corpus, la belleza de lo imperfecto. Eric Cámara, coordinador de exposiciones y curador del colegio, señala que la obra de Marín posee distintas cualidades. Creo que es una exposición que nos muestra realmente la trayectoria de un escultor que hay que redimensionar en la actualidad, dado la amplitud de obras que tiene y también su aspecto muy experimental de ir tanto de los pequeños formatos a lo monumental y también en combinar materiales que antes no se veían en el campo de la escultura, utilizados como puede ser la resina. Teniendo como referente el cuerpo humano, se presentan 46 esculturas de bronce, madera y resina, además de 25 obras creadas exclusivamente para la exposición. Javier es un creador que no requiere de un modelo físico para trabajar su obra, sino tiene realmente como esquemas que podría decir que le permiten trabajar la figura humana con una facilidad, con una dexteridad que él mismo me comentó que al trabajar el barro, a veces repetía la figura, lo repetía, lo repetía, hasta lograr hacerlo sin estar preocupado de la técnica o de otros aspectos de estabilidad o de equilibrio. Corpus, la belleza de lo imperfecto, podrá visitarse hasta el 27 de marzo. La exposición iba a terminar el 20 de marzo, pero aprovechando la Semana Santa, que es cuando más público visita nuestra capital, es una oportunidad de abrirles el espacio para que puedan apreciar la obra de Javier Marín, tanto aquí en San Ildefonso, como en las cabezas monumentales que están en la Plaza Seminario. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.